Hola, 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 señores, tenemos un super concurso en el cual podemos ganar una guaco, un pedazo de guaco, solo tenéis que entrar a los tres primeros que vengan y se senten aquí. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Vale, 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 ellos, ya está, ya está, ya está. A ver, quedaos por aquí que a lo mejor el público tiene rebote, ¿de acuerdo? Déjate, que tú tienes la firma del tío ese, del Pokémon Master. Bueno, bueno, bueno. O sea, tenemos grandes concursantes hoy, ¿eh? Veo que Karela Rama. Tenemos personajes de etnia. Hola, 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 hola. Bienvenidos al concurso de la emisión Tokio, Dak. Bueno, me parece que voy a hacer de speaker yo, ¿no? Porque estáis aquí los tres. No, no, a ti te toca decir preguntas. Oh, bien, bien. Genial, me gusta. Bueno, y si no acertáis, tendréis la prueba super Dak que voy a daros. Vamos a que Dani nos explique en qué va a consistir el concurso. Venga, Dani. Tiene de la puñetera gana, jodido, porque me lo estás caminando cada dos por tres. O sea, tenemos a este concursante. Háblale al micro. Tenemos que tener concursantes. No, no, ya ves. Ya te los presento yo. Tú, háblate de qué va. Tres categorías para cada uno. Videojuegos, anime y manga. Preguntas con cuatro respuestas posibles. Si acertáis, hay dinero. Dineros para todos. Premios. Premios asegurados, ¿no? Dinero ya invertido. Si no aciertan, rebote para el público. Si no aciertan, rebote para el público. Vale. Y el que más respuestas positivas consiga se lleva... Un beso de mi parte. No, un aguacón. Bueno. Oye, oye. Oye, Dani, Dani. Dani, guarda las respuestas que se ven. Vale. Vamos a presentar a los concursantes. Vamos a presentar a los concursantes. Dak, ¿la chica rubia cómo se llama? La chica rubia no. Bueno, tenemos variedad. Tenemos... No, no, me mola más así. Los primeros siempre serán los últimos. No. Bueno, eres muy yamcha. Bueno, a ver, tenemos etnia negra. En ese caso, nuestro inevitable, inerudito, Abraham. Buenas tardes a los de Misión Tokio. Abraham, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? Soy un loser. Muy bien. Tenemos un loser. Un caso, por favor. Esa vación. Tenemos a la única chica que está aquí en medio. Qué curioso que los dos se han puesto aquí delante. Hay que ver. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara. Muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años y estoy ahí detrás vendiéndome Cowen. ¡Guau! ¡Fanzines! ¡Fanzines! ¡De la competencia! ¡Compradme! No, comprad pancines del Goku. Exactamente, las pelis del Goku. Bueno, y por último tenemos a algo exótico, un hombre maquillado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Scott. Scott. ¿Te han pegado en los labios? No sé si te has fijado. Ha sido la pelea por conseguir así. Vamos a ver, Scott, ¿de qué? ¿De Scott Brite? ¿De Scott Tex? ¿De dónde viene? ¡Eh, eh! Jeff de aquí. Estoy interpretando un personaje llamado Jeff de Killer. O sea que no os vayáis a dormir porque os puedo matar tranquilamente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Dépte la sanidad! Menos mal que tengo la pistola por aquí. Bueno, recordad público. Si fallan, podéis optar vosotros al premio, ¿vale? ¡Sí! ¡Vale! ¿De acuerdo? Pues bueno. ¿Empezamos? Sí, sí. Vamos a empezar por el primer nivel, ¿no? Sí. Tenemos tres niveles. ¿Qué es lo que tiene? Nivel es nivel uno. Sí, muy bien. Nivel especial. Nivel... A ver, ¿a quién empieza...? ¿Qué categorías hay? Videojuegos, anime y manga. Vale. Vale, ¿me das a escoger a mí el tema que quieres? El que quieras, tira. Vale, venga, tiramos por anime, que Abraham se ha chupado mucho fanzú. ¡Venga! Venga, eh... Primera pregunta. ¿Con qué nombre se conoce tan bien a Marmalade Boy en España? A. Somos... ¡Qué te esperas! A. Los justicieros. B. Cazador. C. La familia Crece. D. Abraham y sus amigos. Tiempo. Abraham y sus... No. La C. ¡Eh! La C, la C. La C, la familia Crece. Evidentemente. Muy bien. Pues qué te vas a llevar, Abraham, a ver... Mira, Crece y mal. ¡Ey! ¿Qué se lleva en E.D.E.S.? ¡Ay! Un momento. Ya la has liado, ya la has liado. Se lleva un tomaco... ¿De...? La sonrisa del vampiro. La sonrisa del vampiro. D.D.T. Tío, hay en japonés. Esto es un clasicato, ¿eh? Mierda, es que te encoloma en el D.T. Abraham. Abraham, por favor, lee un extracto. No puede estar en japonés. ¡Aaaaaaah! Mira, mira, es que es idéntico. Es que de verdad hay muchos gritos ahí también. Sí. Igor, ¿eh? Sabe japonés, sí. Que, por cierto, E.D.T. lo saca otra vez. E.D.T. sacará la versión en integral. Ya está, ya está en integral. ¡Integral! Venga. Tengo un fanzine de videojuegos. Esto se me tenía que dar bien, leche. A ver. ¡Sala! ¡Sala! ¿Qué famoso estudio ha trabajado con Level 5 en la creación de Ni no Kuni? A. Toei Animation. B. Nipot Animation. C. Estudio Ghibli. O D. Boing. Estudio Ghibli. Boing. Esto es demasiado fácil. ¡Claro que sí! No, 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 es la C. Claro. Es que es la C. Evidentemente. Es la C. Ha dicho estudio Ghibli. Dan, número 10 y ya estamos pasando mal. A ver qué se lleva Ghibli. ¿Qué se lleva Ghibli? ¿Qué se lleva Ghibli? ¿Qué se lleva Ghibli? ¡Hombre, el Hunter Hunter! ¡Que lo cambio! El Hunter Hunter. Pero es que a mí sí tiene otro. Bueno, bueno, vamos al otro que le toca a Manca, por supuesto. Bueno, no pasa nada. Si tienes... Si tú le echas mucho a su Manca, no pasa nada. ¿Me estoy llamando pervertido? Te estoy llamando gerudito. Venga. Vale, por mí, perfecto. Pregunta. ¿Cómo se llama la autora de obras como Nana o Paradise Kiss? A. Aiyazawa. B. Naoko Takeuchi. C. Rumiko Takahashi. O D. Ana Botella. Ana Botella. Autora de libros como Coffee... A Relaxing Cup. Un poco de leche en Plaza Mayor. Para mí que es rumico. ¿Para ti que es rumico? Sí. Pues rebote. Rebote, rebote. Vale, vale, vale. No, no, no. Villa, dispara a alguien. Dispara, dispara. No, 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 yo no voy a ser. A ver, ¿a qué persona puedes escoger? Una persona sexy de todo el rato. A mí este hombre me parece potente. Yo creo que la respuesta... Espera, Dak, Dak, Dak. La respuesta es demasiado fácil. Así que... Hacemos una prueba. Hacemos un reto Dak. Hacemos una prueba. Un reto Dak. Un reto Dak. Vale. ¿Veis el superposter de ahí? Vale. ¿Tenéis móvil? No. El primero que me consiga hacer una foto de Fly y me la traiga, me la enseña, gana. Tienen un minuto. Encontrar a Fly y hacer una foto. La reina del mal, toma delantera. En un minuto, eh. En un minuto, hombre normal. Recordad, es Fly. Dragon Quest Fly. Daino de Iboken. Recordamos que... No. Recordamos que el mulal ha sido dibujado por Dak. Recordad, hay más sitio. Estáis haciendo... A ver, a ver. Espérate. Me da miedo lo que has hecho, eh. Creo que no... No, no es. No es. No es. No es. ¿Qué es esto? A ver. ¡Un ganador! ¿De verdad es un ganador? ¡Ganador! Bueno, ¿qué te vas a...? ¿Qué le vas a llevar? Primero, agar. Claro, pero que se vale el premio. No, pero que se vale el premio. No, pero que se vale el premio. Ah, el José. No, hay una respuesta más. me ha tocado una novedad como único eso le gusta la suya ya te has quedado sin topo entonces Abraham a ver, vamos a ver Abraham confiésame a que está guapa yo me evito sin comentarios tirale un piropo que está muy guapa pero que no quiero problemas vaya piropo si te lo hubiera escurrado te hubiera dado un regalo vamos a cambiar las tornas ahora vamos a hacer que el haga de videojuegos tranquilo hay más rondas ya te caerá no videojuegos dispara lo ha querido lo ha querido como se llama el zorro volador compañero de sonic en muchos de sus juegos no 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 cuidado que tiene giro a miles prover b knuckles y y bien amy rose o d hello kitty o de hello kitty miles prover knuckles amy rose o hello kitty la a la a es la a corre sinfonia y el 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 bueno una cosa vamos a darles un aplauso a a chavis que están aquí observando Un momento Un momento Que salga el staff y enseñamos lo que se lleva Una gata Un chojazo De los guapos Un chojazo de Panini Para que Puedas ser más sensible con tus chicas No, no tengo chicas Por eso, por eso Empieza a aprender Sara Ahora te toca a ti Manga Venga, va ¿Qué editorial está sacando Ataques de los titanes en España? A. Planeta B. Nadie C. Norma editorial O D. Salir en el TVO De Norma editorial ¡Correcto! Y eso que nadie lo sabe Es claro, porque estamos muy presidenciales No, 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 es claro ¿Por qué no? ¡Dak! ¡Dak! Una lectura Una lectura de tus dales caña Te has dado cuenta, ¿eh? No, no, hay que decirte Que hay gente que pone aquí Seres editadas A través de Kashim, ¿eh? Cuidado La verdad de Norma A ver, enseña a la cámara Lo que te has llevado De la cámara De las Cintoxilian A través de las Cintoxilian Studio Muy bien Bueno Ahora te toca Anime, tío Pues venga Pregunta ¿De cuántas películas consta el más reciente proyecto cinematográfico de Evangelion? A. No se sabe todavía B. 3 C. 4 O D Demasiadas para contar Demasiadas para contar ¿Seguro? Segurísimo Eres un poquillo tontillo, ¿no? Porque no es así La respuesta es... ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿O hacemos rebos? No, no, no Vamos a hacer una prueba Va, vale Vale, dile Es que... Yo tengo ganas de aprovechar ese póster O sea, que preparad las cámaras Adelante entonces ¿You ready? Bueno Saca tu el móvil Venga, va Te doy Oye Gide Venga, va Vamos a hacer... Esperaos Eh, eh Quedaos aquí Quedaos aquí ¿Por qué no traes los premios de consolación? Laura Primero de consolación No, no, no Quedaos aquí Quiero que me saquéis Una foto De Yaiba Kurogane Venga Yaiba Genís, tiempo Hay tiempo Laura, Laura Un minuto Laura Ya mágiles Laura El premio de consolación Pucaracha Dag, dag Pistas, pistas No, no, espérate, espérate Hola Joder, tío Hostia, tío Me sabe estar mal Le regalamos Le regalamos A ver, a ver No 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 Ya iba Kurogane Recordad Muy bien Ganador 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 Venga va Vamos a regalarle premios de consolación a este hombre También Dale dos Pero dale dos Tenemos El caballero vampiro bueno El uno, eh Es tu premio, eh Tu premio Dale Genís Tenemos más premios de consolación para este chaval Sí, hombre A solo Todos los que quieran Me encantan las cucarachas Bueno Vale, vamos a la segundo nivel Sumo nivel, ¿no? Nivel dos, nivel dos, Dani Porque veo que la cosa está demasiado Demasiado Subimos de nivel Atención que ahora la cosa se complica, eh Me está pidiendo este hombre Y el premio aumenta Vamos a girar la tuerca Y vamos a ir a este hombre otra vez ¿Qué quiere? Videojuego Videojuego, venga Vamos a hacerle a videojuegos Porque veo que, hijo mío Nivel dos, nivel dos, ¿no? Venga, va No, pero estos no son Te le ponen arriba al dos, verás Sí Estoy de nivel dos Ah, no, nivel tres Pum, menos mal Está a punto de cagarla Espérate, esta es la página tres Página tres, sí Están perdiendo los papeles Literalmente Literalmente ¿Qué Pokémon Es considerado El creador del mundo Pokémon? ¿Eh? ¿Qué Pokémon es el considerado El creador del mundo Pokémon? Ah, vale Es muy triste que lleguemos a este punto A. Miu B. Arceus C. Dialga O D. Mujcarb C. Mujcarb Ataque salpicadura Arceus Arceus Es Arceus Muy bien ¡Bien! ¡Aleluya! Te daremos el premio Yamcha No, el Yamcha va a la base Estás tomando la rata Que Glenn gana Dos y uno ¿Qué se lleva? Se lleva un lote ¡Eh! ¡Eh! Nivel dos Nivel dos ¡Eh! Agradez a tu Dios Este premio Mira, una señora rubia Abram, ¿qué te parece esta chica rubia? Que es novia de este hombre Bueno, pero puede preguntar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Está guapa o no guapa? Sí, sí, yo también No quiero problemas Que no tiene problemas Abram, no quieres problemas en ninguna parte ¿Eh? Bueno Bueno, Sara, Sara Venga, a ver ¿Tocanime esto? Toca Sí, anime Anime Venga ¿Cuál ha sido la primera película? Doraemon En cenarse en los cines de nuestro país Cuidado Esto de creo Lo fuiste a ver A ver No, no lo fui a ver Pero a ver si me suena De cuando estaba en cartelera Hace muchos años Tenemos por aquí a Yagán, ¿no? Ahora que lo pienso ¿Dak? Tenemos al Boku ¡Boku! ¿No podemos ver? ¡Yagán! ¡Yagán! ¡Bruita! ¡Bruita! No vale Eso no vale, ¿eh? ¿Qué vale? Aquí detrás Ah, vale La estás soplanda La música Cambia, cambia tu pregunta Yo entiendo todo, coño No creo que ya Esto sí ¿Cuál fue La primera serie De anime Meditada por Juno Media En España, evidentemente A Dual Una historia paralela B Yu Yu Hakusho C Fujiki Yugi O C O D La gran antología de Lina Morgan Evidentemente ¿Cuál era la primera? ¿Me has dicho? La primera era Dual B Yu 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 Hakusho C Fujiki Yugi O D Lina Morgan Diría que la A No, la D no es ¿Eh? La D ¿No crees que es la D? Yo creo que... Hermana, pero que has hecho No la has visto Esa gran película de Lina Morgan No... Pero este no es un color Espérate La Dota del bote Fantástica Es la... Ha ganado Molde Muy bien, muy bien Enhorabuena No, pero es muy animada ¿No has visto Gentai de Lina Morgan? Abraham ¿Has visto Gentai de Lina Morgan? ¿No has visto? Con tentáculos y tal Con las piernas Voy a dar un truco del Pokémon Si coges a vuestro jugador Lleva el lote de mangas Y ponéis Chuck Norris Podréis escoger De Adoraemon Como Pokémon Enseña cámara a los que te has llevado Si cambies el nombre por Chuck Norris Es un lote de Sollo De Panini Salvo por último Doraemon tiene todos los elementos Oran Nagatachao El lote Pedazo del lote Y último No, no es Cani ¿Por qué Cani? Abram, eh A ver qué te toca a ti Abram La zona video game Bueno Nuestro amigo Abram No No, no toca manga Vale, toca manga Nagatachao 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 Venga, que Submanga Está contento de ti Nagatachao Nagatachao Submanga Estarán orgulloso de ti Solo por eso ya Te vas de aquí Submanga Estarán orgulloso de ti ¿Cómo llevas? Las parodias Es verdad ¡Muy bien! ¡Ey! Sí, qué pena que Dag no sea yo O sea, me importa un rábano ¡Qué pedo, Dag! Bien Dag dibuja, yo no Pregunta ¿Cómo se llama el manga original Publicado actualmente por el autor de Naruto? A. Ataraxia B. Cinco elementos C. Dos espadas O D. Sasuke Must Die La B. Cinco elementos Cinco elementos Con Bruce Willis Pero estás seguro No, Bruce, no sale Bruce Willis No, pero... No sale Pero has acertado No, pero has acertado Sí Sí Sí, ya está bien Es otro tema Dag, Dag promociona Te va un rato Bueno, las pelis del Goku Ya quedan pocos Muy bien, muy bien Me encanta Corre, corre Que se agota el tío Tiene un tomorrepe Tiene un tomorrepe ¿A cuál? El de Nagata Show Bueno Espérate Enseñanos Eh, que lo tienes repetido Tío Dame, que lo cambio Te lo cambia, te lo cambia Te lo cambio Yo le regalaría esto de pata Este también, este también Mira, luna de bleach Hombre Los canis Catalán, eh No, ya lo tengo Me va a poner puertas José Luis Puertas Muy bien Venga, me has cambiado los ojos Por dos shonen Bueno Volvemos a Abraham otra vez Ahora Abraham, ¿qué quieres? Pie, pesa, boquita Que te doy lo que quieras Venga, va Lo que tú quieras Lo que tú quieras Va, videojuegos Videojuegos ¿Cuál De estos juegos de rol No Esto ya es nivel 3 Nivel 2 Ah, vale, vale Son dos de nivel 2 ¿Cuál de estos juegos de rol No Llegó numerado A España Eso enumerado ¿Qué significa? Que no tenía un número En el título Ah, vale Aunque originalmente Lo tuviera Vale, vale A Dragon Quest 8 B Final Fantasy 8 C Final Fantasy 7 O D Torrente 2 Eh Torrente 2 Tú eres tonto Perfecto Vale, la super prueba Te has ganado un premio Para hacer el tipo Secundario De Torrente 5 O lo que sea Vale Olvidaos de los móviles Era el Dragon Quest 8 Que no era aquí 8 Era el periplo del rey maldito Vale, la prueba va a ser muy fácil Tenéis que ir Espérate Quedaos Atentos Tenéis que ir A la zona fancilera Y que alguien os haga un fanart De Doraemon Ya En un minuto Un fanart de Doraemon En un minuto Sí, un Doraemon Un Doraemon Es complicado, eh No, ya no No, ya no In three Two Backward Es un Realizable No esto es realizable, tío para mí como estaba preparado vamos a la primera yo no 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 azúcar no me jodan esto no vale a ver ¡eh Jake! ¡Eso nos manda! ¡Eso nos manda! ¡Eso nos manda! Se ha acabado el tiempo ¿Has dado una votación? ¿Hay dos? ¿Das por bueno alguno? Vamos a ver ¿Cuál quieres? ¡Duck, Duck! Que solo decidimos nosotros Llama al director de Dragon Ball El jurado Mimo Me opine Mimo No vale, te pasas a mí lo que nadie quiere A ver Por votos del jurado Tú levanta la prueba A y la prueba B La prueba A Es este pedazo de Doraemon Que le faltan las líneas de la boca Esto parece un crimen Proba A Venga, va, va ¿Cuál os mola? Que levante la mano Uy Yo por pena, va Uno, uno ¿Y este? Bueno, pues ha ganado José Lo siento Hemos hecho votación y ha ganado José Es que le faltan muchas líneas Genis Dime ¿Qué se pueden llevar si subo el nivel? ¿Qué se lleva? ¿Es verdad? Vamos a ir a subir al nivel 3 Sí No, 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 espera, espera Nos quedan dos Oye, Genis ¿El premio de José ¿Cuál es? Todavía queda Ah, este es Todavía queda Claro ¿Quién ha traído el dibujo? ¿Quién ha traído el dibujo de vosotros? Sí, eso es el premio No, no, para que lo pasara, hombre Muy bien, muy bien Te has llevado Q&A Y un Shoho que te cagas A ver, Nakatachostro Berry Y Question and Answer De Mixtura Dachi Una buena historia Sí, muy chula Venga, seguimos Venga, va ¿Qué quieres en esta vida? ¿Qué quieres ser de mayor? Sara, princesa Venga Adelante ¿Qué quieres? ¿Manga o anime? Venga, va Venga, va Venga, pues manga ¿Con qué editorial española rompió Suecia toda relación comercial? A ¿Pero vuelvo a repetir la pregunta? Sí ¿Con qué editorial española rompió Suecia toda relación comercial? Ah, vale A Planeta B Dolmen C EDT O D Misión Tokio D EDT D Correcto EDT Muy bien D C ¿Qué te lleva? 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 el cuyendo ya en el si el texto pero vuelva de qué color no escucho de qué color te gustaría que fuera mi ropa interior no negra anime qué director ha ganado el premio a mejor película de animación en el festival de sitges con sus últimas tres películas a mamoru hosoda b makoto shinkai c goro miyazaki o d el gran mangaka steven spielberg no viste el tema peli steven spielberg de evangelion al final todos vivían y cantaban peli sin una canción muy spielberg deano todo no a mamoru hosoda b makoto shinkai c goro miyazaki o de steven spielberg la b la b la b de burro como yo exactamente rebote jajaja venga va preparad movil venga va premio de consolación jenis premio de consolación el tercero consecutivo vale chicos un aplauso por favor un aplauso un aplauso vale qué pasa aquí ya está ya está muy bien madre mía viste no visto no 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 más cómics caballero vampiro y esa es la cuarta pregunta ahora sí subimos de nivel jenis que se pueden llevar en el nivel 3 pueden llevar a la dvd hombre con una película de rurón y kenshin ya la tengo una película con kenshin la última película y los dos sobas en blu-ray blu-ray y dvd y libreto informativo abraham ya lo tienes no si pero no tengo blu-ray jajaja bueno cuando lo tengas no pasa nada no también trae dvd no si también trae dvd es combo venga va que quieres en esta vida eeeh manga manga si porque noviano a ver jajaja ole tu ole tu que cruel no es lo que hay bueno da igual aquí que él no quiere problema perdona perdona aquí muchas chicas chicas ay digo jamcha abraham 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 está solo en la vida por algo será por algo será estoy en modo ermitaño no pasa nada venga abraham descríbete con una bueno se va abraham no me cambies el tema hablando de chicas y tal que no no tiene que ver a cuento en que año falleció el autor yoshito usui conocido por crayon chin chan a 2009 b 2012 c 1999 d año 2 antes de cristo estamos usando un muerto de concurso jenis eso es muy triste que no se ha escuchado da igual porque no te lo sabes a 2009 b 2012 c 99 d año 2 antes de cristo creo que la sé pero no sé si será 2009 puede ser al autor no le podemos preguntar pero si es 2009 muy bien muy bien ole tu ole tu ole tu ya tienes vacu man para esperar vacu man y kenshi no te gusta vacu man lo mismo te gusta la hora si le lees de nuevo para venderlo en el salón no vale venga claro no muerdas la mano que te hay que comer abra muerde sara bueno sara venga va venga sara venga sara la del medio de los chichos manga ah no ah no perdón anime ahora vamos a enseñar el premio enseñar al premio que opta sara el premio es vacu man de nuevo igual children eh igual children eh la tercera de mamoru joshoda hay gente que se piensa que se piensa que se piensa gran peli eh gran peli muy emotiva y muy madre coraje por cierto madre cora no era padre venga vete spoiler dani se folla un lobo y ademas al final al final mira abraham abraham hay furries prometidos eh en un momento de la historia ya 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 si esa cara de alegre que tienes no me lo creo videojuegos o anime le dejaré a este buen hombre videojuegos porque si no el pobre va a sufrir y va a tener otra cucaracha venga anime anime cuantos recopilatorios de canciones de anime lanzó telecinco cuando la cadena emitía bastante anime osea años noventa me estoy refiriendo principios de los noventa a 4 b 6 c 3 o d pi 3,14,16 gracias gracias matemático de nada hombre esa comportación de este concurso básicamente que diga 1,0 1,1,1,1,0 repito a 4 b la pregunta a cuantos recopilatorios de canciones de anime lanzó telecinco a principios de los noventa cuando lanzaba mucho anime ya ya pokemon se que lanzaron el recopilatorios no no anterior a pokemon john y sus amigos y y y se ha acabado el tiempo a 4 b 6 se ha acabado el tiempo una super prueba preparen móviles preparen móviles todos vale pero es muy duro con 3 una manera de super mario bros hay super mario bros la versión manga de super mario bros que no existe está muy escondida pero existe o sea ha ganado y ahora chungo Tío, por tercera vez. ¡Ha ganado! Bueno. Madre mía. Te llevas. Disfruta de la... Walt Shedren y Bakuman. Un aplauso, ¿no? Sí. Ole, ole, ole. Me hagas un caballero, hombre. Disfruta del amor entre un lobo y una mujer. Bueno, ¿y hasta qué? Bueno. ¿La quieres? La cuatro. Bueno, ya es lo último que nos queda. Es una conspiración para que no ganes. Sí, claramente. Dani, ya es el último lote antes de hacer el recuento final. Vale, última pregunta. De ver quién se lleva al aguaco. Un Golden Boy. Y recordemos que en caso de empate os mandaremos a hacer una megaprueba. Bueno. Os la mandaré yo exactamente, que no soy tan benévolo como la. Espérate. Golden Boy. La tengo. A través de Kashin. La tengo. O sea, el Berry. Enseñalo a cámara, Dark. Ay, vale. Hunter. Sí, a mí no me lo enseña. Pero Berry. Gracias, Dark, ¿eh? Todo un detalle. The Ship. Y Golden Boy, que nadie la conoce. Yo sí, yo la tengo. Por eso lo digo. Es la ironía. Bueno, pues mira. Vamos a la dejas a Sara. Ya está. Joker de clase B. Una pregunta. ¿Cómo llevas los juegos de Dragon Ball? ¿Eh? ¿Cómo llevas los juegos de Dragon Ball normalmente? Eh... Bien. Vale, porque no va de eso. Ah, guay. ¿En qué año salió a la venta en Europa el primer juego de Saint Seiya para la NES? A. 1987. B. 1989. C. 2006. O D. NES nunca tuvo videojuegos de Saint Seiya editados en Europa. Tiempo. El en 86. 87, 89, 2006. No hay ninguno 86. Dime los dos primeros. 87, 89 y 2006. La de y te la digo. 89. ¿Seguro? Pues... No, no estoy seguro. Pues no. 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 Porque no estoy seguro. ¿Qué? ¿Qué crees que sucede? Pero claro, ¿y qué? Preparad los móviles. ¿Pero cuánto tiempo te ibas a tirar respondiendo, hombre? Es verdad. Bueno. ¿Pero es la solución? Hablo el. Hablo el. ¿Pero es la solución? 87. 87. Vale. Me tenéis que buscar. Atentos. Mil lentillas. A Bochan. ¿Vale? Venga. A Bochan. No, entrad, entrad. 3, 2, 1. Bochan de Crayon Shin-chan. Es un dibujo muy pequeño. Pero está. No, no, no. Sí, sí. Acumula, acumula. Sí, sí, adelante. Como que es otro. Se va a comentar. 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 Que uno quiere llevar una por lo menos, ¿no? Mira, mira. Había una consolación de recuerdo. Está guapa, Gidefan, ¿eh? Mira qué guapa está. Mire algo. Que está muy guapa. Guapa. Gidefan, míranos. Gidefan, míranos. Guapa. Venga, va. Diálgale. Pégale. Mira la hermana. Mira la hermana. Mira la hermana. Que está muy guapa con su hermana. Ya está. Ya, la ha hecho guapa. Esto es el pedo de pimienta. Venga, aquí. Quise que no es funcionar, ¿no? ¡Tiempo! Se acaba el tiempo, chicos. Se acaba el tiempo. ¿Sabéis que existe? Existe. Hay que buscarlo. No sé, no puedo salir. Pero está. No, se acaba el tiempo. Genís, se acaba esto, ¿no? Se acaba esto. Es hora de hacer recuento. Eva. Eva. Vale, aquí está. Vale, no. Haremos una cosa. Acumulable. ¿Acumulable a quién? ¿A quién? ¿O a qué? ¿O a qué? Acumulable a la Wacom. ¿A la Wacom? Hombre, bueno. Vale. Acumulable a la Wacom. ¿Esa es tuya? Cógelá. ¿Pongo la música de tensión? Sí, por favor. Venga, va. Eh, perdón. Ay, capítulo. 3, 2, 1. Empieza el recuento. Ay, perdona. Vale, tenemos a Abraham, que ha conseguido 5 puntos. ¡Bien! 5 puntos para Abraham. Vale. Venga, ese compañerismo, hombre. Aplauden poco por Abraham. Ahí, perfecto. 5 puntos. Luego tenemos a Sara, que ha conseguido 4 puntos. ¡Bien! Y luego tenemos a Scott, que ha elegido, bueno, solamente un punto. ¡Bien! Por lo tanto, se lleva la Wacom. ¡Abraham! ¡Abraham, se llama una pedazo de Wacom! No sé qué es, pero bueno. ¿Cómo que no sabes qué es? Esto es muy triste. Abraham, Abraham, Abraham. Vamos a decir una cosa. Escúchame, Abraham. ¿Tú sabes que la chica es dibujante? Está flipando con el premio. ¿Y tú no sabes qué es siquiera? Abraham, ¿vas a utilizarlo? Soy pobre, ¿no? No, Abraham. ¡Vas a utilizarlo! ¡Vas a utilizarlo! Abraham, Abraham, es la única oportunidad que te hace en tu vida de ser bueno con una chica. Es que ella se lo agradezca. Es dibujante de pantines. Vas a arrepentir. Regálale tú, mira, demos un trato. Le regalas a algunos de tus pantines con una Wacom. Todas las noches pensando. Pero cúratelo, cúratelo, ¿eh? La pobrezada hace en su Wacom o lo que sea. ¿Qué nada va a usar? Por favor, dale buen uso. Exactamente, puedo venderlo. Pero, hombre, que ven... Vamos a ver, venderlo. Que esto no es para hacer lucro. Abraham, el futuro profesional de estas chicas depende de eso. Un beso, un besito, un beso, 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 un Venga, muy bien Abraham, muchas gracias Abraham, de verdad, eres nuestro ídolo La prueba loser, esto Muy amable Damas de caballeros La prueba Espérate La prueba loser Tú no juegas Porque tú has ganado Los que han perdido No, 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 bueno Es de móvil No, no, tenéis Que buscar A Yamcha, venga A Yamcha, mucho cuidado No hay no Yamcha Abraham Lo que se da, no se quita Santa Rita Vamos a ver, Abraham, y la satisfacción ¿Dónde que has hecho? Eh, te has llevado un pantine de cuánto se va Pobrecito Bueno, te están buscando a Yamcha Recordad, ese gran loser De Dragon Ball Vamos, el Jaro de hoy ya tiene un compromiso con Tricon Cada vez más que tengas Tienes que hacer por lo menos un pantine Sí, es verdad Aguaco lo merece Tiene que seguir, mira No es verdad No, 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 no A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No cambies con lo bien que has quedado antes No, no No, no No la has leído siquiera Está difícil, eh Mientras Buscad por los laterales Uy A ver, a ver, a ver Tiempo Se acabó Vale, vale Damas Damas y caballeros Se acabó el concurso de misión del grupo Hemos vivido Atrás Atrás Espérate Damas 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 y caballeros Este momento tan triste de gente Las dos al suelo por un manga español aquí Es decir Que hemos vivido Una historia Una historia de losers De artistas De jokers Y hemos reído Hemos llorado Y solamente hemos sido una cosa Muchas gracias por venir Un aplauso Y hasta el año que viene Hasta el año que viene Supongo Ah, vale Bolsa Bolsa Tenemos que dar las gracias La ha ganado Tenemos que dar las gracias A los patrocinadores A Wacom A Panini A Norma Editorial Muchas gracias por hacer posible este concurso Y lo dicho Hasta el año que viene Si Dios quiere Gracias Atrás Gracias Gracias.